Monteplata te espera, tenemos feria del libro, tenemos una fiesta de la cultura. El que va a Monteplata no se quiere ir y yo digo, Monteplata y el libro es una forma de crecimiento increíble. El que deja de leer, deja de crecer. Y el que no disfruta del verdor de Monteplata, se pierde de una de las mejores experiencias que puede tener un ser humano, los esperamos. Decimoquinta Feria Regional del Libro y la Cultura de Monteplata, donde la lectura te hace libre. Del 24 al 27 de octubre, Parque Municipal y Ayuntamiento. Invita Ministerio de Cultura.